Susana Molina, más conocida en las redes sociales como Esusana Bicho, lugar en el que se ha convertido en una de las influencers más consolidadas de nuestro país, comenzó una relación con su actual pareja, Guillermo Valle, en 2021. Ahora, tres años después, la pareja ha anunciado que se ha comprometido. En 2022 Susana Bicho ya bromeó sobre su posible boda con su novio, al que había conocido solo un año antes, no me han pedido matrimonio ni yo lo he pedido ni estoy prometida ni nada, pero como la fiesta parecía una boda. Yo iba vestida de blanco, me hice una foto con Guille que parecía de boda, pues hicimos la broma, pero no. Por ahora no o si, no lo sé, confirmó en sus redes sociales tras subir el vídeo de la celebración que lo desencadenó. Sin embargo, parece que el momento se ha hecho esperar hasta ahora ya que la creadora de contenido ha confirmado que esta vez sí es oficial. A través de unas imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, ha querido compartir con sus seguidores la feliz noticia. En el vídeo, la pareja aparece entrando en un fotomatón, del que después enseñan las fotos resultado de su sesión y es que esta no era más que una excusa para inmortalizar el momento de la pedida de mano. Un es y, quiero como una catedral, han escrito junto al post, al que también han añadido el emoticono de un anillo, así como el de unas manos en forma de corazón. También en sus historias temporales, la murciana ha contado cómo se siente al haber dado este gran paso para ella y su chico, estoy muy feliz de lo que hemos construido y de todo lo que nos queda por hacer juntos. A nuestra manera, sin prisa, sin presión, sin importarnos lo que se espera de nosotros, ha explicado, confesando que todavía debía asimilarlo. A los pocos minutos decenas de comentarios de felicitación y asombro han inundado las redes del futuro matrimonio entre los que se han colado nombres como el de María Pombo, Laura Escanes e incluso el de Gonzalo Montoya, exnovio de Susana, que no ha dudado en dedicarles unas palabras, ole, enhorabuena. Felicidades chicos, ha escrito. Susana saltó a la fama tras su participación en Gran Hermano XIV. Después de resultar ganadora, la empresaria acudió a la Isla de las Tentaciones con Gonzalo Montoya donde, a pesar de terminar su historia de amor, ahora han mostrado la bonita relación que existe entre ellos. Posteriormente, metida de lleno en su vida como influencer, se trasladó a Madrid donde conoció a su futuro marido, Guille. Tal fue su conexión que al poco tiempo éste abandonó su trabajo como veterinario para estar más cerca de su chica. El joven que está a punto de cumplir los 30 años trabajó en el hospital veterinario Retiro. Al poco tiempo de conocer a Susana, dejó a un lado los animales para crear Vive App, una aplicación que gestiona las colaboraciones entre las empresas y los creadores de contenido. Del mismo modo, junto a su novia han creado la agencia de Momo Estudio, donde él ejerce como CEO. En lo personal, por el momento, ya son padres de dos hijos, Perrunos, Sustekel, Bertín y Bruno. Sus mascotas son grandes protagonistas en sus redes donde comparten su día a día, así como sus viajes, otra de las grandes aficiones de la pareja. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Jay. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social Jay.